Hola hijos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video hermosísimo, muy entretenido, así que los invito a todos que se suscriban, a que dejen like, a que comenten en el video y que compartan el canal con todo el mundo, los amo con todo mi corazón, cracks, los veo, cuídense. Hola cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chayi vamos a darle una nueva partida de Free Fire y vamos a ver qué tal nos va cracks, la verdad que estoy ahí dándole duro al aspecto de Free Fire como siempre para mejorar constantemente. Vamos a ver, voy a caer abajo, no arriba, a ver si consigo sacar algunas armillas de estas casas que están acá, que la verdad que generalmente no tienen muchas armas, pero vamos a ver qué pasa cracks, la verdad que no lo sé, no lo sé. Podría ser que sí tengan algo esta vez, o podría ser que no tengan nada, muchas veces no tienen nada, pero bueno, no hay que llorar porque si no... No hay nada que hacer, eh. Ok, aquí hay algo que me podría tal vez... Interesar. Ah, caray, eso sí me interesa. No sé si mucha gente, la verdad... Entre, pero bueno, puse una... Puse una mina ahí. A eso se le llama estrategia. Y no sé qué pasa ahí. A la grande le puse cuca. Ya los vieron, ya, cracks. Ya los vieron, ya, cracks. No me voy a acercar porque es un arma... A ver, es un arma de lejos. Ahora, a mí no me gusta la fama en absoluto. Así que... Voy a hacer el cambio atómico. Supongo que lo que dejó ahí no sirve, así que... Pongámonos en el caso de que no sirva. Vamos bien, cracks. Vamos súper bien. Tenemos, mira, chunga. Chunga. Ahora... No tengo, tengo solamente una glow y tengo, bueno... Dos mil años más tarde. O sea, me aseguré a uno que tenía varias cosas... Y con eso ya me hice, por lo menos, el set que necesitaba. O sea, tengo una buena arma. Uh, ok, ahí hay alguien. Tengo por lo menos una buena arma. O sea, unas buenas armas y un buen escudo. Pero bueno, eso nada más. No veo... O sea, lo vi entrar. Lo vi entrar. Pero no lo he visto salir. O tal vez ya salió. Puede ser. Puede ser, cracks. Creo que no me voy a quedar acá. Tal vez sea el peor error que pueda cometer en mi puta vida. Pero bueno, no sé. I don't know, man. I don't know. Lo que pasa, cracks, es que... Al hacer esto me estoy acercando al terreno de Nivaldo. Dejé una mina... Una mina de abajo. Como por si acaso, cracks. O sea, a ver si es que entraba alguien al cuarto del costado. Me comí una salchipapa. Pero no sé si vaya a suceder. I don't know. Y vuelvo a disparar. Eso, claramente, llama la atención de la gente. Mi lente de contacto. Aquí está. Y dejé esa casa atrás. 2.000 años más tarde. Es una forma de ser. Sin preocuparte. Hay que entender. Está rara la partida. Está rara. Porque quedan 9 personas. Y... He buscado, he buscado, he buscado. Pero no he encontrado. Entonces, está rara la partida. Allá va cayendo algo. Y estos cracks tienen que... Quedan 8 personas. Quedan muy pocas personas, cracks. Siete personas. Quedan muy pocas. Muy, muy, muy pocas. O sea, realmente muy pocas. Y no... No hay... No hay vestigio ni muestra de nadie. No veo nada. 2.000 años más tarde. De minas, pero... Sí, por la parte de abajo. Quedan 5 personas. Y seguimos buscando la gloria. Ojo, ojo. No hemos estado escondidos todo el rato. Hemos estado tratando de buscar gente. Pero no ha habido gente. Así que... No hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. Se está cerrando. Cambia el arma, cracks. Tengo miedo. Cambia el arma, cracks. Quedan 2. O sea, quedo yo y otra persona. Vamos a agarrar... Todas estas cosas que me podrían servir. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Tengo varias... Glow. Varias murallas. Así que... Podría utilizarlas como defensa. En definitiva. Vamos, cracks. Que se puede, por favor. No te voy a ganar esta partida, cracks. Necesito ganar esta partida. Y no sé quién verga me está mandando tanto... Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. ¿Qué? Egon tiene papa. La gané La gané Soy un maestro Un chabón No lo puedo creer Quíese